Yo no escucho ese grito, grito, grito Que no sigues conmigo A donde quieres llegar Que no te han dado cuenta que por no mirar Tú me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, ni encuentro la forma De darse mi amor Y todo para qué No los oigo Que no te han dado cuenta que por no mirar Que no te han dado cuenta que por no mirar Qué bonito es lo bonito Que no te han dado cuenta que por no mirar Que no te han dado cuenta que por no mirar Eso, eso, eso Y todo para qué ¿Qué cosa? Si al final ¡Súbala mi gente! Bueno, la primera posada fue hace 14 años, porque esta es la número 15 Pero yo me acuerdo que decidí hacer una posada Ahí en la calle esta, donde yo vivo Y ahí nomás, fue un pedacito nada más, donde pusimos un foro ahí Y hicimos la posada, y hubo, sí hubo gente, ¿verdad? Pero no como aquí, como ahorita aquí Pero fue la primera posada que tuvimos En ese año, después seguimos, otro año después Ya se agregó, ¿verdad? Hermes Music, y también la ciudad de Hidalgo, Texas Entonces ya comenzamos a hacerla más grande Y más grande, más grande, más grande Y ahorita fíjense ya nomás, ¿dónde vamos? Traigo noticias para ti No sé si sea mal o buena Es que ya no es la situación Es tan más fea que la chela del refrigerador Que voy a dejarte Porque se vi que es lo que quieres No quiero hallar la solución para salvar el poco amor Yo ya no quiero que te quedes Ya me cansé y no puedo más ¿Qué dice? Parejito dice fuerte Estoy cansado de pelear De vivir todos los días como el perro y como el gato ¿Qué caso tiene que continuar? Si este romance ha terminado Mejor le das tú por tu lado Yo me voy por donde vine Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces Si de alguien te enamoras Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado por más de una docena Cántele, cántele, dice Si el dicho fuera de verdad Sería más fuerte que Hercule Lo que no te mata Dicen, te hace más fuerte Por eso lo seguiré Pa' acabar de con una ¡Júden, chérenes! ¡Júden! 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 Esa manita es arriba Que se vea manos arriba, dice Arriba, arriba, arriba Vamos a cantarla parejito, dice Yo me cansé y no puedo más ¿Qué dice? Y la verdad Vamos a ir cantando, dice fuerte Estoy cansado de pelear De vivir todos los días Como el perro y como el gato ¿Qué caso tiene que continuar? Si este romance ha terminado Mejor edad, tú por tu lado Y hoy por donde vine Terminamos con el teatro Y terminemos con el teatro ¿Cómo dice ella? Porque la vida es así A veces Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por más de una docera Ahí vamos a irse, dice Y si fuera de mi vida Sería más fuerte Que Hércules Que no te mata Dicen, te hace más fuerte Por eso lo seguiré Pa' acabar de con una ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice fuerte Esas manitas arriba y arriba Que se vea bien bonito A ver si es cierto Que llegaron felices y contentos A ver la leyenda en esta noche Manos arriba Que se vea, dice Arriba 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 eso Manos arriba Hidalgo y Texas Que se vea bonito Arriba mi gente Eso Qué chulada, dice Arriba 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 eso Muevasse 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 Bailando mi gente Eso Esas manas arriba Que no levanten la mano No vino feliz y contento En esta noche Arriba Eso Manos arriba 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 eso Esas manas arriba Bonito Bonito Dice Gracias Oye Qué bonita Buenas Bien Mis amigos Gracias Mis amigos Les deseamos una feliz navidad Y un grosperolle nuevo Un grito al que esté contento Esta noche Con esta melodía Usted los conoció Se llama Mi Casa Nueva Te escribió una carta Y no me contestaron A ver los mujeres no se oyen Fui a buscarte No me llagando a las dirección Como tengo más cosas que reclamarte Súbale 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 Me obligaste a que te cambie esta casa Las mujeres Las mujeres Dejé mi casa Por vivir feliz Y me pagaste con esta gama Por tu culpa Por tu culpa Estoy viviendo un día Y a esta vida No me contó No me contó No me contó No me contó Que lo hace mis amigos Aparte hay invasores muy amables A ver Ramón Ayala Gracias por habernos invitado Muy amables Gracias Y esto Fue El espectáculo musical De invasores de Navarra Gracias Ay vida Mía Sonora Dina Dina Yo te asombre si te digo lo que tú hice Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y aquí va de ser mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si te cangues de quererme Doy cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ya no puedo decir Y que uno que cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Sonora Y no grita Sonora Y no grita Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Ni pensar que te adoraba tiernamente Que no me sentí Y alucinaron el camino de otro amor Por esas cosas Sin el beso de tu boca Yo no me di Amor de mis amores Si dejaste de quererme Doy cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir Que uno que cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Rico! Y moriré de amor Si que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores Si dejaste de quererme Doy cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir Que uno que cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Bonita se ve la siembra Entre encinos y finales Floreando se ve la hierba Tú le agarras a contenta Dicen se va a poner buena Parcamos 30 kilos Nos vamos pa' Consalá Ya que nos haya de ruido Nos ponemos a pistear Y para ser compartidos Nos vamos pa' Culiacán Llevaremos a una banda Amor de mis amores Que toquen una semana Noche, un día sin parar Para que así nos ayuden Y más muchachos echar Venga, se compita Vamos a rifarnos La vida que Dios nos dio Yo sé que las puede Por eso lo invito Usted bravo como yo Ya sabe que sí, compadre Fierro, fierro, compadre Muchas gracias, vale Por esa confianza Con gusto yo me la rijo Y arriba el río bravo, compadre Uy Los de Zacatecas Nunca nos rasgamos Eso se lo garantizo Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua priesa Amigo, amigo Yo quiero que me comprendas Te ando buscando Un amor Y que a mí me quieras No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Están opacias Que no me alumbra Al ver lo fresco De la noche Tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Mi corazón Tiene que estar Tratando bien Cuídame, quiérame Bésame, mímame Mi corazón Porque una vez Tratando bien Cuídame, quiérame Bésame, mímame Y así Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau ¿Tú? ¿Por qué razón? Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti A ver A ver Mi corazón Tiene que estar Tiene que estar Tratando bien Cuídame, quiérame Bésame, mímame Mi corazón Porque una vez Tratando bien Cuídame, quiérame Bésame, mímame Sí Yo quiero decirles algo Que sé que muchos de ustedes lo saben Primero La felicidad Cuando uno puede ser feliz Con la felicidad de los demás La felicidad se multiplica Don Ramón Ayala Mi querido hermano del alma Es el creador de esta maravillosa posada Pero aparte de eso Quiero que sepan que unido con Hermes Music Hemos ido a hospitales Hemos ido a escuelas Hemos viajado a México Hemos grabado Muchísimas cosas Y siempre Don Ramón Ayala No solo el gran músico El gran ser humano El hermano del alma Siempre presente Y no solamente Con su música Hasta Invirtiendo de su parte también Porque esto es un proyecto de amor Y un proyecto de amor No solo se hace con dinero Se hace con corazón Y lo que sobra aquí Es amor Puro corazón Puro corazón Así que Gracias a ustedes por participar Gracias Marianela Y gracias a la ciudad de Hidalgo Por abrir sus puertas Pero sobre todo Gracias a este gran hombre Que prestigia la música Que hace a que todos los que amamos la música Estemos orgullosos Y permítanme Me voy a unir con ustedes Porque yo quiero darle también Un aplauso a Don Ramón Ayala Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Que un amor Trato de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Trato de encontrar Le pregunté Cómo podría Saber lo que era María Me miró Luego se sonrió Hola Busca en ti Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que el amor Le pregunté Cómo podría Saber lo que era María Te miro Luego se sonrió Hola Busca en ti Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que el amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mi mamá me decía Cuidadito Se le quita un amor Trato de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto de encontrar Te pregunté Te pregunté ¿Cómo podría Saber lo que era María Me miró Luego se sonrió Hola Busca en ti Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que el amor Busca amor Nada más que el amor Busca amor Nada más que el amor Muchas gracias Con su permiso Buen aplauso Buen aplauso Buen aplauso